En el año pasado se enfrentaban al Milan que estrenaba. Nuevo DT, por eso estaban todos alegres, hablando de Massibiliano. Estrenaban defensor con el colombiano Yepes y camiseta. Flamini, que remata y la bola que se desvía en Koscielny, pegando en el palo y después al corner. En este torneo cada equipo recibe tres puntos por el triunfo, uno por empatar, un punto extra por cada gol anotado. Embrochato y después que deriva en Arzabin. Buena jugada para Chamac, que define ante la salida de Aviati. Qué bueno lo de Arzabin y Chamac estrenando el tanteador. Recordemos que el Arsenal estaba sin su capitán, Fábregas, que regresa el 5 a las prácticas. Piedra libre para el danés, Niklas Bender mirando desde afuera. Y atención con Chamac, con Frimpong. Pase para Arriba hasta el fondo, hace pasar de largo a Sheppet. Toca atrás para Tomás Rosicky y salva a Aviati con los pies. Arzabin, el coach de los Gunners, el eterno. Wilshere profundizando con Chamac. Y el marroquí en la puerta del área ante la pegajosa marca. Toca el botón X para el lujo. Excelente el lujo para Arzabin. Tapaba a Aviati, Wilshere que no podía conectar en el rebote. David Beckham en la ola con los chicos. El tiro libre de Seidorf. Cabecea a Alexandre Pato. Y el empate del Milan parece en contra. Pero el gol del brasileño fue. Él no fue tenido en cuenta por Dunga para jugar la Copa del Mundo. Pero Mano Meneses, el nuevo de Tessi, lo citó para el amistoso de agosto ante los Estados Unidos. Randal buscando a Wachot. Luke Antonini cierra mal. Randal a Aviati tapando en dos oportunidades para dejar frustrado a Randal. Hay más de este partido. Rechaza a corto la defensa del Arsenal. Error. Zambrota tira la pared con Merkel. El tremendo derechazo. Alcanza a rozar la Fabiansky. Se salvaba a Larsen al gran remate del veterano. Y te reitero, el colombiano Mario Yepes disfrutó todo el encuentro. Su primero en Milan. Fue empate y ambos equipos tienen dos puntos en el certá.